El cómputo distrital de la elección presidencial ya terminó. Cerró con 35.924.519 votos para Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia y quién será la próxima presidenta de México. El 59.7% de los votos se trata de 5.8 millones más que los obtenidos en el 2018 por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, obtuvo 16.502.697, esto es equivalente al 27.4%. Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, alcanzó 10.3% con 6.204.710 votos. En este cómputo se recontó el 68.1% de las casillas, es decir, 116.397 paquetes electorales. La participación ciudadana llegó al 61% porque votaron 60.115.184 de los 98.468.994 que estábamos invitados y convocados a las urnas el domingo pasado.